Quémame con tu cuerpo mujer, como fuego al papel Despacio recorrerte la piel, sin miedo a enamorarte mai Sin miedo a enloquecer de placer Quémame con tu cuerpo bebé, como fuego al papel Despacio recorrerte la piel, sin miedo a enamorarte mai Sin miedo a enloquecer de placer Quema mi piel con el vaivén de tus caderas Asfíxiame en medio de tu hoguera No hay peor condena, no tocar tu cuerpo bajo luna hiela Estramecer de placer cada fibra de tu ser Mojar las blancas sábanas sin miedo a enloquecer Mi lengua en tu espalda, navegando mis manos como el trueno en alta mar Amárrame y venda mis ojos, cabalga libre hasta el clima encima de mi Por ti queme mi piel a los bolsos de tanto roce con tu pelvis en la cama Tengo más swing que Elvis, químeme al oído baby Quémame con tu cuerpo mujer, como fuego al papel Despacio recorrerte la piel, sin miedo a enamorarte mai Sin miedo a enloquecer de placer Quémame con tu cuerpo beber, como fuego al papel Despacio recorrerte la piel, sin miedo a enamorarte mai Sin miedo a enloquecer de placer Soy un piromano de tu cuerpo, tu eres la mecha de mi molotov Quiero caminar a fuego de tu mano Dame un beso que arda el mundo con tu flava Letras en llama, eres mi musa entre las demás damas Que no quemaron mi piel, dulce miel, tus ojos rojos al mirarme Desencadenaron esta pasión, sé que soy tu gordo Por eso te encanta tanto, que enloqueces de placer Este amor llevo escarificado desde que te conocí, my baby En la batería suena, gualo, gualo, baby Gualo, 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 baby Quémame con tu cuerpo beber, como fuego al papel Despacio recorrerte la piel, sin miedo a enamorarte mai Sin miedo a enloquecer de placer Quémame con tu cuerpo beber, como fuego al papel Despacio recorrerte la piel, sin miedo a enamorarte mai Sin miedo a enloquecer de placer Quémame con tu cuerpo a enamorarte mai Quémame con tu cuerpo a enfocarse Nunca,他是 con tu cuerpo a enamorarte mai Gracias.